Fuego Amigo sobre la banda Otro tema del nuevo disco crisis mundial que salió Ese también lo vamos a tocar Ahora vamos a tocar uno que se llama Fuego Amigo sobre la banda ¿Dónde están las balas? ¿Y a dónde van a parar? El triunfo en medio ambiente Y la espalda de Fácil Presidente Fuego Amigo sobre la banda Ya no está en sala Fuego Amigo sobre la banda Ya no está en sala El hombre es inteligente Un triunfo en medio ambiente Dicen que nos va a liberar ¡Eso va a subigar! Todos hay los dos de la banda Ya no está en sala El último dos de la banda Ya no está en sala ¡Eso va! 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 Poniente y occidente, que muestra los dientes, donde cruce la ropa, estalla la ropa. Poniente y occidente, que muestra la ropa. Poniente y occidente, que muestra la ropa.